Buen día amores Buen día amores Hola Estoy subiendo ya gameplay y vlog de hoy Me estoy bajando un juego que vamos a tener que jugar esta tarde Con Juanma Y me voy a ir a buscar a Nuria Porque he quedado para comer con ella Y me voy a ir a comprar unas bambas Unas converse Que hace mucho tiempo que quiero unas Y me voy a comprar unas originales chula Me voy a comprar unas originales chula Siempre ando ahí Es que son muy caras Bueno pues mira me las compro y que me duren Porque me gustan mucho esas bambas coño Y me probé las del chino De estas que valen 10 euros Y son Es como andar en piedra Y yo para andar en piedra ando descalza chula Coño Mira Chafada contra el sofá que está ¿Y niña? ¿Y niña? Pero que a gustito que estás madre mía No sales haciendo nada nunca Estás siempre tumbada tía Vaya vida Vaya vida de gato ¿Eh? Qué putita eres Qué putita Bueno que algo enseña a ti Te voy a comprar las bambas de gatitos No Sí Esta es para ti Amor es la loca de los gatos Pero bueno ¿Qué imagen de mí está tomando la tienda? La que tiene De enamorada perdida No puede pasar delante de una tienda Que huele a cosas sin entrar Es increíble ¿Eh? ¿Cómo te gusta oler cosas buenas? Pues es que si huele bien ¿Qué quieres probar? Estoy usando el PC de Nuria Para jugar a un juego ahora Que queremos probar con Juanma Y es muy raro Me siento como que es de juguete No sé por qué Me da esta sensación Que yo de toda la vida he usado PC siempre Y hace No sé Cuatro años que uso Mac Pero ahora es en plan Esto es un juguete de niños Tío No sé No sé si son los colores o qué Pero me da la sensación de que Es como flojo No sé Son tonterías Pero Bien Se está instalando por fin El juego que quería Tío Joder He luchado He luchado Porque claro Como no entiendo O sea Estoy perdida con el PC Pues En fin Parece que Y vamos a poder grabarlo Sí Quiero que cambie Pero vamos a ver Pero ¿Y esta posición de adorabilidad increíble? ¿Qué es esto? ¿Me lo quieres explicar? Y se duerme Mientras le hablo Ay 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 ¿Qué pasa preciosa? Es que mira Se pone un modo peluche Y a mí me mata Es que Es que ¿Qué pasa? Está durmiendo Está estudiando Mira Ay ¿Qué pasa? Ay Cosita Cosita Chiquitita Siempre salgo molestándote Que te cajas En los vídeos Y yo Que voy a grabar con Juanma El juego este Así que a ver Estoy peleándome con el PC Ya ves Ahí que todo está al lado En el comedor Y está lloviendo Es muy raro Porque hace sol O sea Por aquí está gris Pero por ahí hace sol ¿Sabes? Es en plan No entiendo La vida del cielo No entiendo Mira que estudiante Muy bien mi amor Así me gusta Que le desesperanza a este país Tenéis que estudiar chavales Ahí, ahí A estudiar Si no acabaréis como esta Mira Es la hora del baño Qué agundena Estamos viendo Rake Porque hemos dicho Vamos a hacer tarde de pelis Y vamos a ir al cine Pero caca Y tío El bombero calvo Si habéis visto Rake El bombero que es calvo Uno de los dos Que nos acompañan Ese es el actor Detrás la puerta En la obra de teatro Que os comenté De pentateatra De los dos tíos Que están encerrados En una habitación de hotel Durante tres días Que es un teatro muy guay O sea Un estilo de teatro muy chulo Pues es ese tío Yo lo vi en el teatro Y digo Es que este tío Lo he visto en algún sitio Yo sé que No sé si lo he visto En una serie En una peli Pero lo he visto No sabía Y es el de Rake Tío Me acaba de dar un ¡Oh! ¡Es este! ¡Es este! Perdón Muy guay Muy guay Así que Mira Una razón más Que tenéis Para ir a ver la obra Si habéis visto Rake Y os mola la peli El actor de la peli Es el de la obra Mola mucho Y si no la habéis visto La peli de Rake Pues da igual Ir a ver la obra Porque es muy guay Mira como se deja cortar las uñas Lo buena que es Esta gata Por favor Mira como se deja Ay que no puedo Muy bien Una patita entera Mi amor Que buena Es que tiene unas uñacas La colega Es clopas Ella es muy buena A ver la otra Es fuerte que se deje cortar así Bueno no siempre eh Porque es la pilla relajada Pues aquí estamos Con Ana y con Manu La tía haciéndose la manicura ¿Qué pasó? Ya hemos acabado de ver Rake Ahora voy a hacer la cenita Que os voy a enseñar un truqui Para si cuando queréis hacer una tortilla de calabacín Pues eso Os enseño el truqui Y ahora vamos a por otra peli Evidentemente Voy a dejar la cámara aquí Creo que está bien Muy bien Os caéis Vamos a decir Jurassic Pork Pero la dos Hay un truquito Para Para la tortilla De calabacín Muy sano Y a mi me entra en la dieta De hecho Esta noche Pues es cena de dieta ¿No? Cortas un cachito de calabacín Si tienes Si resulta que es un calabacín así Como gigantesco Mierda Procura no tirarlo Eso para empezar Y cortas un cachito ¿Vale? Pidas el calabacín Y un rallador Y en lugar de cortar a cachitos Lo rayas Se hace mucho más rápido Es más gracioso Para la tortillica A mi me gusta Así ¿Ves? Lo rayas Y mira Se queda Así se queda Así se queda Y es Ya está ¿Te lo pongo aquí? Ahí está Es muy chachi A mi me gusta mucho Me lo Me voy a pasar el aceite Que me da miedo tirarte a la cámara Me lo enseñó mi hermana Que hace las tortillicas así Y dije La ya la usiste Y la verdad es que Es muy agradable Y no hay cachos Ni tropezones De calabacín El calabacín Se mimetiza Con el huevo Es lo que estamos buscando Aquí ¿Qué pelos tengo? Pues los de siempre Ya sabéis Si queréis hacer una tortilla De calabacín Que sea bonita Rayáis el calabacín Luego le echáis el huevo Y alasarte ¿No? Y ya alasarte De cada hora A mi me sale bastante bien Ahora Vamos a ver Cuál es el resultado Es importante Que cuando hagáis la tortilla Pongáis el fuego lentito No lo pongáis muy fuerte Porque entonces se quema Y no le da tiempo Entonces esto Va a ser más bien Un revuelto Porque hay mucho calabacín Para tan poco huevo Me ha quedado riquísimo Esto ahí Yo que ya me voy conociendo Voy a despedir ya el vlog Vale Porque Estoy en plan Viendo Jurassic Park 2 Mira como come Mira Mira como come Hola que los ha visto Que me gusta muy Esta peli Oye Que platico que tiene Que platico Está cachas Está muy cachas Bueno Que Como siempre Muchas gracias Por ver este vídeo Sois los mejores Y podéis dejar aquí abajo Vuestros comentarios ¿Os gustaban los dinosaurios? ¿Os gustaba Jurassic Park? ¿Qué peli os gustaba Cuando erais pequeños Porque mi preferida Era Jurassic Park Y podéis dejar un like Porque es súper bienvenido Y nos vemos mañana Os quiero un huevo ¡Choca! ¡Chao! ¿Quieres chocar tú? ¿Nuria? ¿Quieres chocar tú? ¿Quieres chocar tú? ¡Chao! ¡Uy! Me has tirado la cámara un poco ¿La choco otra vez? Sí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!